La verdad es que no sé qué decirte, Elena. Estar delante de la tumba de mis padres otra vez... Me ha sentado peor de lo que pensaba. Cariño, lo siento muchísimo. Sin duda, eso debe ser el momento tan duro que te están haciendo vivir. Sí, supongo que tienes razón. Será la tensión acumulada y los problemas de todo este tiempo. Pero en cualquier caso, no sé, no debería haberme afectado tanto, ¿no? Al fin y al cabo, mis padres murieron cuando yo era una cría. Diez años tenías. ¿Lo recuerdas al menos? Elena, por favor, ¿cómo lo voy a olvidar? Sí. Fue un momento terrible para mí. Sí. Yo también sufrí mucho. Quería mucho a mi hermana. ¿Y de mi padre? ¿Qué recuerdas de él? Bueno, la verdad es que no teníamos mucha relación. Era un hombre muy... Dominante. Ya. Gracias a Dios tú has salido a ella. No tienes mucho de él. Quizás sea por eso, por lo que he intentado y sigo intentando acercarme a ti. Parece que estando a tu lado tengo su imagen mucho más viva. Pero todo esto me ha afectado mucho a mí también, lo de todos estos días. Estoy molida, la verdad. Bueno, en ese caso te dejo sola, mejor. Ah, pues te lo agradezco mucho, querida. Porque no te extrañe que cuando llegues a la esquina ya esté metida en la cama. No sé, no sé si no me encuentro bien o si estoy muy cansada. La verdad es que no lo sé, no lo sé. Si prefieres que me quede, dímelo. No, 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 no. Solo me bastará con dormir unas horas seguidas y me pondré bien. Es solo eso. Muy bien. Me voy entonces. Gracias por llevarme al cementerio. No, cariño, a ti por acompañarme. Gracias a ti. Que descanses. Adiós, querida. Adiós. 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 ¿Todo bien? Perfecto. ¿Tienes lo que te han dado? Sí. Muy bien. ¿Te ha visto alguien entrar? Nadie me ha visto. Muy bien. Te llamaré cuando te necesite y mientras no vuelvas a aparecer por el barrio. ¿Lo has entendido? Perfectamente. Aquí tienes lo tuyo. Adiós. 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 A tu salud, Augusto. A tu salud.